Han llegado las vacaciones estivales y por tanto los escolares han abandonado sus aulas para disfrutar del verano. Sin embargo, para algunas familias se plantea una gran duda. ¿Con quién dejar a los niños? Los abuelos se convierten en una atractivación. Hay que ayudarlos, porque si no les tienen que meter en una guardería y está la cosa muy mala para pagar la guardería y tal. Así que he ido a por él a Madrid a recogerle y entonces se pasa aquí los dos veranos, o sea los dos meses de verano. Están trabajando los dos, pues tendré que ayudarlos en algo, ahora que puedo, que luego ya cuando no se pueda, pues se terminó todo. Yo ya estoy jubilado, ya me disfruto con ellos de paseo. Primero me cuida mi abuela y después paso todo el mes de julio en un campamento de verano. Todo el día con él. Los padres trabajan, los abuelos estamos ya jubilados y pasamos el tiempo con ellos. Me quedo en junio con mi abuela y después me voy 15 días a un campamento de verano con mi prima y mi primo. Los parques y espacios verdes son los lugares preferidos por abuelos y nietos. Allí suelen pasar la mayor parte de la mañana aprovechando la buena temperatura, pero son diversas las actividades que realizan juntos. El año pasado y el otro estuvimos haciendo un cuchillo de natación, ahora este año ya no, este año aquí al prado que juegue con su amigo. Ir al parque, pasear. Parque, piscina, paseos. Jugar con él, ¿no? Llevaros al parque y todo eso, ¿no? Saltar en la cama, ver la tele, quitarme los zapatos. Con la niña, pues la zona de los patos, de abajo, que le encanta mucho, compramos pan, echamos pan, echamos chuches. Ah, pues mira, con esta precisamente lo único que puedo hacer es solamente pasearla, o mira Celia, pasearla o intentar andar porque está todavía muy tucho, vamos, todavía no anda. Nietos y abuelos comparten horas en las que estrechan lazos, comparten aventuras y se profesan todo el cariño. Y es que la relación existente entre nietos y abuelos siempre ha sido, es y será especial.